Si hay en el firmamento Podé yo tuvear Esta noche negra Lo mismo que un pozo Con un cuchillito De luna a lunera Cortara los hierros De tu calabozo Si yo fuera reina De la luz del día Del viento y del mar Cordeles de esclava Yo me seguiría Por tu libertad Ay, pena, penita Pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Pena, pena Con la fuerza de un ciclo Y es lo mismo Pena, pena, pena Pena, pena, penita Pena Yo no quiero flores Dineros, mi palma Quiero que me dejes Llor a tus pesares Y estar a tu vera Cariño del alma Bebiéndome Bebiéndome llanto Ay, pena, pena, pena Pena, pena 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 de mi corazón Pena, 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 penita Que me corre por las venas Pena, pena, pena Con la fuerza de un ciclo Pena, 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 pena Y es lo mismo Y es lo mismo Con la nubla De tiniebla Y pedernal Es un potro desbocado Que no sabe Dónde va Y es un desierto De anana Pena En mi gloria Y un pana Ay, pena Ay, pena Ay, pena Ay, pena Penita 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 Bravo Qué cosa Qué cosa Qué cosa Qué cosa